Porque creo que esto es importante y sé que esto representa al equipo que nos acompaña esta mañana aquí en Meganoticias y es el sentir por lo demás probablemente de buena parte de la ciudadanía. Hay que tener mucho cuidado con la utilización política que se hace de carabineros. Lo hemos visto en otras oportunidades. Se termina horadando y dañando una institución que nos protege a todos, a los que los critican y a los que los defienden. Porque carabineros protege a todos, a los que los cuestionan, a los que los persiguen, a los que los acusan, a los que los utilizan políticamente y también a los que los defienden, a los que los respaldan y a los que los apoyan. Carabineros trabaja para todos. Esta madrugada tres de ellos murieron en un episodio dramático, incomprensible, asesino, criminal y probablemente terrorista como lo dijo el propio presidente de la república a quien nadie podría ubicar muy cercanamente a la policía al menos en su historia pero que lo hemos visto respaldando a los cuerpos policiales durante estos dos años de gobierno. Bueno, la utilización política de carabineros solamente daña a la institución. Aquí Chile es uno solo y este es un problema de Estado que afecta a toda la nación. Esa misma que hoy día en la mañana llora y sufre la muerte de estos tres carabineros por la manera en que mueren pero además por el solo hecho de haber concurrido a asistir a alguien y encontrarse frente a esta tragedia. Alguien o un grupo que decide emboscarlos, atacarlos a balazos y luego quemarlos al interior de su vehículo. Una vez que comprendamos y maduremos en ese sentido, que esto no sea una utilización política probablemente ese llamado sentido que hizo esta mañana el presidente de la república de que este es un Estado firme, que no tiene fisuras para enfrentar la criminalidad, la delincuencia y el terrorismo es probable que carabineros sientan ese respaldo y podamos avanzar un poco más hacia la seguridad de quienes nos brindan a nosotros también esa seguridad. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a volver y vamos a continuar con la cobertura de lo que está ocurriendo en el sur con esta tragedia que luta el país.